¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 que era un cinte virtual que era como cuatro osciladores entonces yo ahí ponía ese cinte y empezaba a grabar con la grabadora de sonido como muy artesanal antes de Fruity Loops antes de todo y ahí esas primeras canciones ¿de qué hablaban? ¿tenían contenidos similares a los que escuchamos en esquemas juveniles tu debut que era como generalmente como amor o desamor despedidas pero todo como ligado como una relación amorosa sí, sí se trataban un poco de eso pero quizás no me preocupaba tanto que me entendieran era como mucho más poético como más como hablándole incluso al inconsciente así no me importaba eso ser entendida como esquemas juveniles que me propuse algo un poco más pop que tuviera como más lugares comunes yo no te pido la luna yo solo te pido el momento bueno, yo te conocí varios por el cover de esta canción que popularizó la Daniela Roma yo no te pido la luna que hasta el día de hoy la gente ama tu versión también te he escuchado la versión que haces de la Ana Gabriel Amigos Simplemente Amigos Amigos Simplemente Amigos son canciones como de la época como dorada de la radio AM tú escuchabas cuando chicas tu mamá la gente con que te criaste escuchaba este tipo de música o cómo fue tu tu acercamiento a estas canciones sí, de todas maneras en mi casa se escuchaba las radios más románticas que también son unas canciones súper electrónicas también o sea, tú escuchas la base yo no te pido la luna y en esa época el hit de los discos era como el trap ahora entonces la música era como muy electrónica con mucho synth entonces por eso hice como la conexión y me di cuenta que en los 80 hispanos romántico tenía mucho de eso también entonces hice como el ganchil pero por otra parte también he leído que te gustó en un minuto harto como el grid pop ¿cómo fue que llegaste a ese género después de haber pasado como por la electrónica? yo tenía un vecino que era fanático de Morrissey yo tenía 11 años y como que él era súper buena onda y nos mostraba sus discos y de hecho íbamos a su departamento y una vez me pasó unos discos así y también tenía unos primos mayores que eran fanáticos de Sued y ahí me empecé como a internalizar con el grid pop y la música más alternativa de Francia Inglaterra 12 años yo tenía disco en mi casa de no sé de los Smith toda la discografía Sued era como mi favorito elástica también me gustaba mucho y bueno y también tenía la blondia cinco cuadras en mi casa entonces era como todo estaba dado ¿cómo ves tú de aquí hacia atrás mirando hacia atrás los procesos que has tenido tú para componer para escribir canciones y también para autoproducir de cierta forma tu música Los veo como súper solitarios sobre todo la parte de componer ya la producción he tenido mis partners pero igual toda la parte de génesis de componer la canción de más o menos direccionar para donde vi iba lo siento súper solitario algo que está cambiando ahora para mí yo me siento ahora en una época como muy colectivo pero si miro para atrás como algo como muy personal Cristian Jaine produce tu debut después trabajaste con él en los dos discos que vinieron después ¿cierto? ¿cómo se dio esa dupla? yo la verdad había escuchado su trabajo con Supernova y Chocun y dije es el mejor productor con el cual yo podría trabajar y nos conocimos cuando yo puse unas canciones para una película hace muchos años y tuvimos buena onda de uno y él estaba con Coco Stambuk y ellos estaban como siendo los directores de la película los directores musicales y ahí lo conocí y pegamos buena onda al tiro yo creo que por un lado cuando uno trabaja con un productor está la parte de trabajo pero por otro lado para mí sobre todo es muy importante tener buena onda y con él tuve muy buena onda de una teníamos referentes musicales muy parecidos y a la vez teníamos esa pata como lo alternativo pero también la pata en el pop volqué mi computadora en su estudio ¿le pasaste muchas canciones? no las dos las once ah ya ya pero no tenías más no es que yo sé como tengo una cosa rara hasta el momento que las diez canciones que compongo son las diez del disco tienes como una virtud súper interesante que es que como que manejas todo no sé si eso viene quizás de la autogestión que es como saber perfectamente bueno tú mismo ahora estás como confirmando esto de estas son las doce canciones que yo quiero que estén en el disco y están no sé tener nociones de los singles la estética la puesta en escena ¿a qué le atribuyes es como esa capacidad esa habilidad quizás yo creo que algo súper millenial eso igual como que todos los artistas estar en todas porque también ya no es como antes que estaba el manager estaba aquí el personal manager como 20 managers claro como que igual el mundo cada vez está más en crisis entonces hay que como que arreglársela un poco y a mí me ha gustado hacer eso porque es súper bueno porque lo puedo dominar y cuando lo suelto también como que puedo saber qué está haciendo el otro y comunicarme bien me gusta debe ser difícil soltar bueno también hay que confiar digamos si yo no tengo problema con soltar como cada vez menos cuando debutaste tampoco había como en tu horizonte ser súper conocida y llega a México tú debut con el cover de Daniela Romo y te necesitabas hasta en Japón primero te lo esperabas y qué pasó cuando sucedió y a qué lo atribuyes yo creo que siempre me he sentido haciendo música que no es mainstream que no es tan popular claro y dije si es que quiero hacer este tipo de música de Chile no voy a vivir un poco y siempre desde el comienzo me planté una carrera internacional tuve el privilegio la suerte de que en México justo la radio reactor empezó a tocar sol invierno me invitaron al Vive Latino después empezaron a hacer cosas en Chile también más y poco a poco empecé a oír de la música pero yo igual mi año no me lo hacía tocando en regiones en Chile porque mi música no es tan popular como para eso entonces yo sabía que tenía que ir a buscármela a otro lado y era algo que me gustaba tengo ese espíritu gitano de los comienzos de irme a quedar a un sillón de un amigo en Nueva York por una semana y apostando y apostando y invirtiendo por lo mío así hay muchos quienes dicen que el segundo disco es como el más difícil de todos porque de cierta forma tienes que demostrar ya que no eras una artista de solamente no sé como una artista que no viene claro la frescura del primer disco la frescura no sé un artista que tiene un súper primer buen disco no necesariamente tener un segundo disco igual de bueno entonces en ese sentido hay más expectativas puestas en ti ¿cómo recuerdas eso? sentí esa presión del primer disco pero tampoco tanto porque era tú querías avanzar en el fondo claro y también fue como un poco parecido volcar mi computadora en el estudio me acuerdo también como con mi computadora dentro del estudio llevándome como la CPU ahí y yo como exportando mucho rato y después ya empezamos a grabar más sintetizadores en ese disco como dándole un sonido más noble también ¿y este disco tú lo pensaste de antes? así como ya quiero que sea un disco que sea más bailable por ejemplo que tenga canciones más pegajosas o eso se fue dando como en la producción con Heine en el estudio ¿cómo fue? no, yo la tenía en la cabeza hacer una onda un poco más arriba más electro más dance quise hacer electro pop de una y desligarme un poquito de las baladas y hacer bailar así eso me apasionó pasa el tiempo no tanto un par de años y se estrena Joven y Alocada que dirigió Mariali Rivas y aparecen dos canciones un cover de la Edith Biaf y un cover también que insiste en el disco bueno de los prisioneros amiga mía ¿cómo fue esa relación con la Mariali Rivas? ¿la conocías de antes? ¿ella te llamó? ¿hubo un productor entre medio? ¿cómo se fue dando eso? fue algo muy de amistad yo la conocí a ella entonces ella me lo pidió y se fue su idea como quiero hacer un cover de Edith Biaf y de Jorge González amiga mía y me dijo como toma hazlo esto es esto es y hazlo y me encantó que ella fuera tan determinada a pedirme eso ¿tenías historia con Jorge González tú escuchabas los prisioneros o no tenías mucha relación con la música de Jorge? muchísima soy fan del Corazones fue el disco que me tocó más porque mi prima lo escuchaba cuando salió y a mí me llegó de niña ese disco entonces me acuerdo de escuchar los portazos de San Miguel imaginarme todas esas cosas y Jorge González siempre me pareció un tipo muy muy cool como el único músico que yo sentía que estaba conectado como con la electrónica con Pet Shop Boys y muy como afín a mí entonces cuando lo conocí ya fue como me di o sea ya no quería más oye Javiera y tú crees que Jorge González y la música de él tanto en Prisioneros como en sus otros proyectos ha sido influencia para ti si de todas maneras como esta cosa de electro dance como noventera para mí el único chileno que lo ha hecho bueno algunos otros pero quizás fue como uno de los primeros en hacerlo en sus discos solistas por ejemplo que no entendieron mucho la época claro él me decía que él escuchaba Bananarama en esa época como en Henry Castle y cosas así como súper cheesy y la gente no lo entendía porque él venía como algo súper serio como medio punky medio de clash súper profundo pero ahí está la mezcla astuta de Jorge yo creo que tiene esta banda como medio bogging pero a la vez te está dando un contenido como súper importante y poético también y es como para mí un gran referente yo sé que nunca vamos a dejar que este amor se nos vaya de otra era que es ya el tercer disco tuyo cada uno de esos discos salió cada cuatro años un poquito ¿cierto? como los mundiales y ahora entiendo que tiene como si fuera pensado quizás no fue tan así que tiene que ver quizás con los tiempos del estudio Depeche Mode también traje cada cuatro discos cada cuatro años vaya no sabía no lo mío fue aleatorio fue muy furtuito claro se dio así la verdad y en cuanto a composiciones y a sonoridades de cada disco cada vez quizás más bailable más como esta cosa que va de la mano como con el espectáculo también ¿cómo ves ese sí un poco cada vez me fui adentrando más en la música electrónica eso lo siento aunque cada disco tiene un par de baladas a mí lo que más me apasiona es tirar un beat y de hecho hay gente que me dice por favor vuelva a hacer esquemas juveniles y es como mi corazón no lo siente pero puede que más adelante vuelva puede que más adelante sí claro pero ahora como que me gusta tanto bailar me gusta tanto ir a fiestas las raves las raves pero también me gustan las baladas por ejemplo para mí un disco perfecto es el Thriller de Michael Jackson que tiene un par de baladas y el resto a pesar de que son canciones mid tempo y todo igual son canciones que te inspiran el baile como que te levantan y esa energía a mí me gusta y es la música que yo escucho también yo escucho música que me levanta y soy una persona como que soy energética soy para arriba y espejo que ya ese disco no lo produce Christian Steyner trabajas con distintos productores ¿cómo se da eso? es un disco más colaborativo yo también asumiendo más el rol como de productora poniendo más la cabeza y la dirección pero es un disco con varias mentes y se nota también no es un disco como tan el sonido no es tan tan unificado es como más los discos de ahora también y hablando de colaboraciones también de siempre de chica esto de que jepe que no era no era conocido como jepe pero hacía la contraparte en Sol de Invierno en Sol de Invierno y era baterista bueno y así con muchas colaboraciones que se han ido dando Julieta Venegas Lali Saumet también ¿qué importancia le das a eso? todos los que he hecho han nacido como desde la amistad con Liliana de Bomba Asterio somos amigas hace tiempo lo quería hacer le pedí le mandé las pistas con jepe también con Lucas Marti también Meteoros todo ha surgido como de una cosa muy genuina ¿te gustaría hacer alguna colaboración con alguien ahora así como ¿con quién te gustaría? bueno sueñando con Bjork no corona corona eso está más a la par y con Tomasa del Real también el 2013 por ahí está esta serie que se llama Niñas Mal donde tú colaboras con una canción pero aquí como desde la composición porque la canta Dana Paola mexicana te acomodó digamos que una composición la canta otra persona ¿cómo fue? sí fue algo a pedido que me contactó un chico de MTV me dijo ¿quieres hacer la canción de Niñas Mal? de esta telenovela la va a cantar Dana Paola y me pareció increíble porque la compuse en un día pensando que no era para mí sino que era una niña adolescente en una aventura como poniéndote en esa cabeza también sí y eso es rico porque a veces uno cuando hace canciones pues uno como que se compromete mucho con uno mismo y esta cosa de soltar porque al final igual uno es un personaje siempre por más que uno esté escribiendo a uno igual tiene que tener un personaje o si no yo no escribo todo el tiempo de mi experiencia o sea es un poco como literatura así hacer canciones entonces en ese sentido la de Dana Paola fue increíble pensar en la mente de una niña de 15 años primera enamoramiento también algo como más era medio hausera más pop más para al lado de esquemas juveniles pero claro escribir para otro siempre ha sido mi sueño pero al final terminó componiendo para mí pero ahora eso está cambiando ahora estoy empezando a componer para otro produje una canción ahora para una chica reggaetonera española que se llama Robby y me introduje ya al reggaeton y que me encanta el reggaeton y más encima ella que es su propia canción y yo le hice el beat básicamente finalizamos nuestro viaje en la cantera Restobar en Ñuñoa donde Javiera nos entregará un regalo musical y en relación a tu sonido y a tu concepto artístico la verdad es que da la impresión que tienes como todo muy claro no solamente en cómo suena una canción un disco sino que también lo que es la gráfica la estética la puesta en escena el vestuario ¿cómo vas tomando ese tipo de decisiones? Sí, bueno he tratado de tener como así un concepto musical por disco también tener un concepto estético por disco y cada vez lo hago más consciente quizás con los primeros discos se iba dando un poco pero por ejemplo la otra vez era full como yo DJ bailarina en la puesta en escena y ahora volví con el espejo más a la cosa más banda más crooner como yo más adelante como que el en vivo por un lado y también la parte estética también me voy impregnando de lo que está pasando en el mundo Javiera, bueno tengo entendido que tú trabajas con un equipo mayoritariamente femenino si no todas mujeres ¿cómo ves tú el tema como de la igualdad y de la equidad en la industria musical no solo chilena sino que también en España donde tú ya estás viviendo? Sí, en general todo lo que tiene que ver con la ciencia que la música es una ciencia exacta también entonces cuesta que las mujeres nos involucremos por una cosa cultural también por cómo está armado todo pero creo que ahora ya estamos en una época que las mujeres ya no nos podemos hacer las lesas está YouTube están los tutoriales y está el camino abierto entonces es como la época de demostrar que el espacio está y que de una vez como que nos empoderemos esa palabra que tanto se usa pero está buena empoderemos y ocupemos el lugar desde ese lugar pensante y de lo científica que somos como es la ingeniería en sonido las perillas arreglar tu televisión no sé como esas cosas que siempre es como no que lo haga un hombre pero creo que ya esa época ya pasó un poco ya está como el camino abierto hay algo en tu belleza con esos modos que llevas recordemos cuando tocaste en el festival de niña también se habló un poco que tu show era como muy de vanguard hecho para el público el festival bueno en el fondo como cuéntame qué te pasó a ti con eso si sientes lo mismo y cómo fue la experiencia también de estar en un festival igual súper masivo bien masivo y entre Don Omar y Wisin y Yandel y yo en medio y Meruane a mí me gustó la experiencia como que también mostrando algo diferente que eso sí cuando muestras algo diferente y te arriesgas obviamente la gente lo va a mirar desde un lado como de de lo nuevo y lo nuevo es como que te quedas como más así pero yo sentía que la gente que estaba esperando Don Omar o venía al reggaetón estaban como como mirando pero como atentos sí hicimos un montaje con unas bailarinas contemporáneas como que yo siento que fue algo muy pionero pero por ser nuevo por ser punta de flecha obviamente era como mirado más así como ¿qué es esto? pero pero me encantó la experiencia vamos a despedir ya el programa te quiero agradecer Javiera por tu tiempo porque el tiempo ha agotado y además ni siquiera vive aquí en Chile y estamos despidiendo también el programa gracias por la sintonía Javiera nos tiene una sorpresa vas a tocar Alma ¿cierto? Alma una canción de mi último disco llamado Espejo nos vemos en un próximo capítulo de fabricante de canciones hoy estoy aquí en la habitación sola pensando en el tiempo atrás cuando eras mi cómplice pero hoy estoy aquí entera en el presente acurrucando entre mis manos a mi herido corazón para conectarme con el alma voy a entregarme a esta noche sin escapar voy a invitar a mi sol yo levo y sentir el corazón hoy 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 y sentir el corazón hoy 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 yo decidí acurrucar entre mis manos la soledad yo decidí acurrucar este dolor. Conectarme con el alma para conectarme. Conectarme con el alma y abrazar mi inmensa soledad.